Ampliaciones de empresas de Japón y una nueva que llegará de China, que generarán 4.000 empleos con una proyección al año 2021, así como el rescate de intercambios estudiantiles entre universidades de China y Aguascalientes, son algunos de los logros de la gira de 10 días del gobierno estatal por Asia. Esas japonesas con una apertura desde hace 34 años de Nissan 1, que luego viene creciendo Nissan 2 y que ahora con la fusión que hace con Compass, estamos a punto de abrir la tercera planta con Mercedes Infinity. Entonces, muy, muy consolidada. Esa primera parte de la gira en Japón fue sin duda el primer encuentro de este sexenio ya con inversionistas muy consolidados y ya muy arraigados en el Estado, ¿para qué o no? Para sentir la confianza de estos próximos seis años, de que seguiremos trabajando y sobre todo también para traer buenas noticias a los calientes. Varios de ellos, cuatro de ellos en Japón, traen una ampliación de sus plantas y de ahí seguramente se van a derivar más durante el próximo año, porque a partir de noviembre empieza a producir Infinity y eso nos va a permitir que muchos proveedores que ya le venden a Nissan, pues amplíen sus plantas para vender ahora a la tercera planta. Entonces, cuatro de estas empresas que visitamos amplían sus capacidades con inversiones fuertes y ampliación de trabajadores para Aguascalientes. Vimos otro tema, y no solamente porque fuimos a una ciudad, a Ningbuk, que es de China, a la Universidad de Ningbuk, para hacer un intercambio, que ya en su tiempo ya hubo un intercambio con Aguascalientes, fuimos a rescatar ese intercambio para poder generar algunos jóvenes que vayan a prepararse. 45 jóvenes, 15 en logística, 15 en comercios internacionales y 15 en sistemas, ingenieros en sistemas, pero son 45, son 45 o 45, tendríamos que sacar la convocatoria nosotros máximo en diciembre, para que ellos ya sepan la inscripción de un semestre en China.